EJOS ES PROYECCIÓN Y nuevamente con ustedes, Grupo La Vida, el grupo con corazón. Parece ficción, o sacada de un cuento, la historia que ahora les voy a contar. Vivió una mujer, de ese amor tan violento, sufriendo y llorando, un infierno total. Le dio su pasión, y su amor a un canallar, que en ningún momento la supo valorar. Quirió el corazón, y el amor que le daba, diciéndole un día, que la iba a matar. Me contó, y sus labios temblaban, me contó, y se puso a llorar. Me contó, y sus ojos lloraban, me contó, y me puse a llorar. Y con todo cariño, para ti. Estaba muy triste, mientras recordaba, que en una mañana, llego a un hospital. Con aquel canalla, que la maltrataba, iba casi muerto, sin poder hablar. Murió sin pedirle, que lo perdonara, por todo el infierno, que la hizo pasar. Me contó, y sus labios temblaban, me contó, y se puso a llorar. Me contó, y sus ojos lloraban, me contó, y me puse a llorar. ¡Gracias! Sincronización Andrea O'Connor Sincronización Andrea O'Connor ¡Gracias! Sincronización Andrea O'Connor